¡Inundación! ¡Atentos! ¡Se va a inundar todo! ¡Oigan! ¡Inundación! ¡Se va a inundar! ¡Maurice! ¡No nos hacen caso! ¡Hay que darles una buena tunda de pescadazos! ¡Pescadazo! 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 ¡Doble pescadazo! ¿Lo ven? ¡Una inundación! ¡Tubo radar! ¡Es un minuto! ¡Shiper! ¡Hitman! 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 ¡Aaaah! ¡Tubo radar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oops! 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 ¡ tochééééééééééééééééé¡ ¡Á oís ganosto de eó Eh ? "'héébate' ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Bienvenidos a las nuevas guerras de clanes! ¿Aquí empieza? ¡Un gran viaje! ¡¿Pero qué?! ¡Como iba diciendo! ¡Pero no tan rápido! ¡No! ¿Y esto? ¡Me han dejado solo! ¡Un rey no puede remar por sí mismo! ¡No! Esperaré aquí hasta que alguien venga a recogerme. Mira, da igual, ya remaré yo solo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ... ¡Ah! Ha, ha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!